Miren, cuando hablamos de Vanessa Guzmán, evidentemente decimos, bueno, ex reina de belleza, nos representó a México en Miss Universo, protagonista de telenovelas, actualmente atleta internacional. Diría uno, bueno, con tantas cualidades, pues, es normal o se dio por hecho que era payasa, inaccesible, incluso se le llamó déspota, cosas terribles. La realidad es que Vanessa, en exclusiva y de primera mano, nos dice exactamente cuál es el diagnóstico a un padecimiento que ella tiene y cómo lo piensa y cómo lo maneja, de hecho, antes de firmar para cualquier proyecto. Vean. A la actriz Vanessa Guzmán, la fama le enseñó dos caras. Por un lado, sus protagónicos dieron la vuelta al mundo. Al mismo tiempo, la popularidad, el asedio de la prensa y ser el blanco de rumores y críticas detonaron en ella un padecimiento que sigue luchando por sobrellevar. Yo quiero preguntarte a ti, puntualmente, ¿estás diagnosticada? ¿Qué explica? Sí, con ataques de pánico, con ataques de pánico y ansiedad bastante controlados. Trato y no estoy en medicamento, eso sí lo aclaro. Trato de controlarlo y de hacerlo lo mejor que puedo, pero en el momento que siento que, bueno, se desfasa o que lo necesito porque puedes tener picos álgidos como puedes tener picos depresivos y la gente no lo sabe. Volver a la televisión implica para Vanessa un reto emocional y mental. De primera mano, revela que la comprensión de su enfermedad es parte fundamental en la negociación de todo contrato. Como lo hice en la última producción, sentarme y explicar claramente qué es lo que me pasa, que por favor, que si en algún momento yo manifiesto algo es porque verdaderamente lo siento, que lo único que les pido son dos minutos por si tengo que tomar el medicamento que me funcione, por si tengo que tomarme un espacio, por si tengo que respirar, porque la multitud, sobre todo en telenovelas cuando tenemos escenas de mucha gente, que fiestas, bodas, ya sabes que se hace la multitud. Si me da cinco minutos, todo va a fluir más rápido que si no logro controlar y entramos todos en un show y en una situación y entonces, claro, uno puede perder el control y entonces ahí es donde puede haber una reacción que va a ser mal interpretada. Pero esas reacciones, quiero que la gente entienda, no son controlables. Mañana en De Primera Mano. No fui una mujer sometida por obligación. Creo que al final del día todos nos entregamos a una relación, a una situación porque lo sientes y porque lo vives. Ok, o sea, hay tema de medicamento. Para mí el tema de la salud mental es súper sagrado, por así decirlo. Claro, tenemos que respetar, ¿no? Y respetar, pero sí en su momento, como bien decías, pues había los rumores estos de que era algo prepotente o como le quieran llamar y ahora ella lo explica desde el otro lado y pues bueno, también se comprende. Pero también no puede estar, creo yo, ofendida por lo que se dijo ni decepcionada de lo que se dijo por parte de Cintia ni por parte de los demás de René Strickler, de los demás. El elenco también de Atrévete a Soñar decían que era una persona muy apartada de los demás. No somos adivinos y también no tenemos la obligación de ir por la vida preguntándole a todo el mundo de ¿eres payasa o tienes diagnóstico? La verdad, no lo sabemos. O sea, hoy tenemos un poco más de conciencia y aún teniendo la conciencia, tú no eres adivino. El problema, quien lo tiene, eres tú, quien tiene la obligación de comunicar. Oye, estoy pasando por un problema difícil, es ella y entonces ya los demás entenderán Ah, ok, no es payasa, está... Tiene un padecimiento. Y ya, ¿no? Y a eso le agregas que tenía un manager marido de lo más agresivo, de lo más sociópata, que andaba hasta armado, o sea... Sí, no, se conjugaban elementos que no le... Que no le favorecieron. Claro, como decía Gustavo, grasna, huele a pato, parece pato, todos dábamos por hecho que tenía un tema de mucha payasada. Pero lo que ella está diciendo es que llegar a ese punto de entender lo que le pasaba, también le llevó tiempo, ¿no? Me supongo. Sí, pero la situación con ella no nada más... O sea, no es atrévete a soñar, es mucho para atrás, ¿no? O sea, ella durante alguna época, ahorita estoy recordando, cuando ella tuvo su primera relación con Eduardo Rodríguez, era muy cercana, el papá de su primer hijo, era muy cercana a la prensa, justamente cuando viene Huberto Bondoni y viene, bueno, viene primero de la separación, todavía con la separación de Eduardo Rodríguez, ella hablaba temas delicados con la prensa y de una manera muy neutral. Cuando conoce a Huberto Bondoni, es el cambio de clic que todo el mundo decía, es que cambió. Y él está cambiando, él está cambiando, él está haciendo otro panorama, porque quien pedía, exigía y manipulaba las cosas en aquel entonces, según yo recuerdo, era Huberto Bondoni. A lo mejor ella metida en sus cosas, no se daba cuenta y ahora abre los ojos y lo ve, pero finalmente, o sea, una mala actitud de no querer convivir con los demás, existía sí o sí, que aún sea diferente y lo aplaudo. Una pareja te puede fortalecer, te puede robustecer, te puede apoyar o te puede hundir, o sea, puede ser un ancla al pescuezo. Entonces, además, el poder que tiene una pareja es que duerme contigo y lo tienes aquí, aquí lo tienes en el oído y te está diciendo, es que esta vieja esto, 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 te calienta la cabeza. Y más que este cuate, se nota que la controlaba de pe a par. Y mañana vamos a platicar de qué onda con Vanessa y el amor. Ah, está bueno. Oye, es que me hubiera gustado, bueno, a mí más. A mí también, pero pues la producción. Más larguita. A mí me gusta la emoción, hermano, como cuando nos dices 8.30 de la noche, yo me quedo con el suspenso a ver qué es lo que pasa. Sí, pero la paso de un muy completa. Y agradecer, bueno, a ti, Adis, y a Vanessa, definitivamente, porque hablar de estos temas a capa abierta, también siendo posible que podamos criticar o no analizar la situación, se agradece, en verdad, el que tenga esta exclusión para continuar la apertura. Yo me llevaba muy bien con Vanessa y de repente, cuando me acuerdo que hizo una telenovela de época, ahí es donde cambia. Alborada, si no me acuerdo. Ahí es donde yo recuerdo el cambio. Exacto.